Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar aquí. Parece algo descolocada mi intervención después de dos intervenciones claramente enfocadas a un análisis más propositivo y reflexión que va en una línea quizás a la que yo me voy un poco más atrás. Digamos que me voy a ir a una cuestión más analítica que tiene que ver con la forma de entender este mundo que es otro de los problemas que planteaba Adrián. Y en este sentido la dimensión internacional juega un papel muy importante a la hora de entender el mundo en el que vivimos. Evidentemente hoy en día más que nunca en una sociedad globalizada, en un mundo interconectado. Y evidentemente aunque sea una dimensión analítica lo que trabajemos aquí, pues evidentemente tiene una relación con las posibles propuestas que puedan salir de la comprensión de este mundo en este sentido. De hecho la cuestión internacional ha salido en este curso en algún momento, sobre todo a la hora de hablar de si existe o no un desacoplamiento entre deterioro ecológico y desarrollo económico o crecimiento económico. Y como voy a tratar de explicar, puede ser crucial el hecho de tener en cuenta estos elementos o no tenerlos en cuenta. Entonces lo primero sería aclarar que es esto del intercambio ecológico desigual o del intercambio ecológicamente desigual y básicamente me atrevo a definirlo como el mecanismo, como la teoría según la cual algunos países o grupos sociales se benefician del uso de bienes y servicios de los ecosistemas mientras que otros sufren de forma desproporcionada, el beneficio es desproporcionado de la misma manera en que existe una desproporción en el sufrimiento del deterioro, de los costes, del agotamiento o del deterioro de los ecosistemas. Esto puede suceder a distintas escalas y a la que más solemos hacer referencia o la que más voy a hacer referencia aquí es la escala internacional, esto es a la relación entre países o grupos de países de la misma manera en que se lleva hablando desde los años 70 del intercambio desigual en relación con el trabajo en términos de valor trabajo, en las teorías críticas del desarrollo económico en particular las teorías de la dependencia o su versión más actualizada como son las teorías del sistema mundo de Wallerstein y toda la gente que ha seguido en la misma estela. En ambos casos se considera que existe en las relaciones internacionales una simetría entre los valores monetarios y otros tipos de valores como pueden ser el valor trabajo o los valores ecológicos por así decirlo en el sentido, por ejemplo, de lo que Alf Hornborg, que es uno de los más importantes teóricos ahora mismo del intercambio ecológico desigual, decía de potencial productivo en términos de energía disponible incorporada en los productos que se intercambian. Pero también, como decía John Martínez Alier y otros muchos economistas ecológicos su valoración monetaria en términos también de costes socioecológicos, sociales y ecológicos o ecológicos que tienen evidentemente su dimensión social que no están incorporados en esos precios. De hecho, como se han esmerado en insistir una y otra vez, José Manuel Laredo o el propio Óscar Gopintero el velo monetario ha servido, de hecho, para encubrir muchas de estas transferencias asimétricas de recursos naturales y de espacio ambiental. En definitiva, lo que se resalta a través de la teoría del intercambio ecológico desigual es cómo el comercio internacional, supuestamente beneficioso para todas las economías desde una perspectiva económica dominante o neoclásica, desde la ideología económica dominante, por así decirlo cómo desempeña un rol esencial para abastecer de energía y materiales a las economías más ricas y además proporcionarles o abastecerles del uso de sumideros globales a esas economías más avanzadas desde la perspectiva monetaria convencional. Fijaros que el comercio internacional en las últimas tres décadas se ha multiplicado por un factor de 2,5 y el volumen alcanza ya casi las 10.000 millones de toneladas de materias primas y diversos productos intercambiados globalmente. Pero no solamente el comercio internacional, dentro de lo que son las relaciones económicas internacionales, influye en este sentido, sino que las finanzas internacionales también han ejercido un papel fundamental como palanca para permitir ampliar el poder de compra sobre dichos recursos naturales tanto directamente como indirectamente a través de la compra de industrias extractivas en países empobrecidos, por ejemplo, sobre todo en situaciones después de planes de ajuste estructural en países del sur, etc. Y además la creciente movilidad de capitales ha permitido también que se desplacen industrias más contaminantes a países del sur o países periféricos de la economía mundial, por así decirlo. Esto es algo que para muchos economistas convencionales es parte del proceso, es algo normal, o incluso puede ser hasta positivo en la medida en que sería como una transición mediante la cual van ganando a través de las exportaciones de materias primas o de sus propios sumideros ecosistémicos y van ganando para poder adquirir luego lo necesario para el desarrollo como si fuera una sucesión de etapas. Y nos encontramos con economistas como Larry Summers, el famoso Larry Summers, que ha sido secretario del Tesoro de Estados Unidos en la etapa de Clinton, ha estado en la Casa Blanca también como economista jefe recientemente, y ha sido economista del Banco Mundial que decía directamente, creo que la lógica económica detrás del vertido de una carga de residuos tóxicos en el país de menor salario es impecable y debemos planteárnoslo. Siempre he pensado que los países menos poblados de África están en gran medida subcontaminados. Bueno, con esa... es sorprendente, pero así piensa la ideología económica dominante en muchos casos. Ese grado de cinismo es el que existe. Claro, evidentemente aquí los costes socioecológicos ni se tienen en cuenta y mucho menos que decir que de los posibles costes irreversibles al generar un deterioro ecológico. Eso no se tiene en cuenta en el análisis convencional. Por lo tanto, es la división internacional del trabajo, como se venía diciendo también desde los años 70, en esa crítica de las teorías convencionales del comercio internacional. Es en la división internacional del trabajo que tiene su origen ya desde la conquista colonial europea, o dicho de otra manera, con la especialización de unos países y empresas en las fases de gestión comercial y financiera con mayor valoración monetaria, frente a aquellos otros países que se especializan en procesos de extracción y elaboración físicamente más costosos y degradantes, además de menos valorados en términos monetarios, lo que ha ido generando es ese desarrollo desigual que claramente tiene una dimensión ecológica. Y bueno, evidentemente, esta simetría de costes físicos y retribuciones monetarias en las distintas fases del proceso productivo es algo de lo que ya también había hablado José Manuel Naredo y citó el otro día con lo de la famosa regla del notario. Y bueno, el análisis de estas asimetrías, por ejemplo, en el caso español lo ha desarrollado Óscar con respecto a la economía española e incluso aprovecho un momento de publicidad en un proyecto financiado por la FUEM se ha podido actualizar esta investigación e incluso centrarla también en comunidades autónomas. He participado en una de ellas con respecto a la comunidad valenciana. Allí en donde tenemos los libros tenemos el resumen ejecutivo de esa investigación y ahí se analizaba la división regional o la influencia, la dimensión ecológica de la división regional del trabajo en el Estado español. En definitiva, la teoría del intercambio ecológico desigual básicamente está sirviendo como marco o aproximación para conceptualizar lo que son las causas y consecuencias de las desigualdades ecológicas a escala global. Desigualdades ecológicas que a lo mejor muchos de nosotros tenemos muy claro pero que otras veces no se visualizan tanto y que además tienen una relación bastante directa con las desigualdades en el ámbito del poder o de la riqueza. Y bueno, a veces una imagen vale más que mil palabras entonces yo voy a tratar de economizar mis palabras con imágenes al tiempo que trato de ecologizar la economía. Entonces, bueno, es una cosa un poco compleja pero vamos a intentarlo. Si hay una, esto es bromas aparte, si hay una imagen que nos permite ayudar a visualizar la existencia de la división centro-periferia o norte-sur en términos ecológicos y en este caso en términos energéticos sería la imagen nocturna o la combinación de imágenes nocturnas ya que no estamos todos de noche a la misma hora de nuestro planeta. Esto tiene relación, evidentemente, cuando observamos esa imagen, tiene relación con las densidades de población pero no exactamente en el sentido de que las densidades cambian y las zonas densamente pobladas en el sur o las regiones periféricas de la economía mundial no tienen el mismo grado de intensidad, por ejemplo, en términos de iluminación. De hecho, podríamos haber seleccionado otras imágenes, una combinación de imágenes de grandes ciudades densamente pobladas pero muy diferentes en términos de infraestructuras o de infraestructuras energéticas como puede ser la ciudad de Nueva Delhi o Bombay y compararlo con Nueva York o París. Pero podemos encontrar muchas otras imágenes como, por ejemplo, la del número de ordenadores conectados a la red también nos permitiría encontrar cierto paralelismo con esto. De hecho, esta parte informática y nuevas tecnologías también tiene una dimensión ecológica lo ha dejado caer Adrián antes, pero mencionaré algún caso al respecto. Incluso nos podemos encontrar con… bueno, no me voy a poner… había un vídeo ahí de… precisamente en el blog Tiempo de Actuar de FUEM, también en una de las entradas que hacía Luis González hace poco se veía como un mapa durante 24 horas, cómo iban moviéndose los… cuáles eran los flujos de transporte aéreo y se veía también esa polarización y evidentemente eso tiene también claramente una dimensión ecológica o física detrás. Y bueno, una de las investigaciones recientes, uno de los centros de investigación donde más se estudia la dimensión física de muchas de estas realidades sería el… en Viena el Sustainable Europe Research Institute y ellos sacaban un documento recientemente en el que podíamos ver los distintos grados de consumo de materiales en función de las distintas regiones del mundo. En azul sería para un año… ahora mismo no visualizo… 1980 y 2008 para… en rojo sería la situación más reciente. El muñequito sería en términos per cápita y la barra sería en términos absolutos. Bueno, nos encontramos ya con algo de lo que podemos intuir, ¿no? Los países, economías más ricas con niveles mayores de consumo, pero también las economías ascéticas presentes, en particular China. Pero situaciones muy desiguales, como digo, aquí también con una diferencia que llega a ser hasta 60 veces mayor entre los países de consumo más bajo y la diferencia entre consumo más bajo y consumo más alto en términos per cápita. China se ha convertido en el mayor consumidor de materiales en todo el mundo. Lo que pasa es que evidentemente cambia mucho la situación si lo medimos en términos per cápita o en términos absolutos. Y bueno, si lo juntamos con Estados… si lo sumamos a Estados Unidos y el resto de los BRICS, de India, Brasil, Rusia, pues tendríamos el 50% del consumo de materiales extraídos en todo el mundo. Y esto, como decía, pues tiene una relación o en un mundo con altas desigualdades de poder y de riqueza, pues existe una correlación bastante fuerte entre esta riqueza, esta acumulación de infraestructuras y esta dimensión ecológica o material a la que me estoy refiriendo. Entonces, ¿por dónde va la investigación empírica de esto del intercambio ecológico desigual? Pues básicamente los análisis están… el grueso de la investigación empírica sobre la cuestión gira en torno a los análisis de los metabolismo socioeconómicos, la influencia de esos distintos metabolismo, sus distintos tamaños sobre los otros territorios, en particular a través del análisis de flujos de materiales y se han analizado especialmente las diferentes balanzas comerciales en términos físicos, comparándolo también con las balanzas comerciales en términos monetarios y permitiendo ver las discrepancias que existen, pero también existen análisis por la otra parte del metabolismo, es decir, por la parte de las emisiones que se generan en términos de residuos, en términos de emisiones gaseosas o contaminación. Pero bueno, en particular a mí me interesan, porque es en lo que estoy trabajando también en la tesis doctoral, los flujos que tienen que ver con materiales y energía entrantes en las distintas economías. Algunos de esos ejemplos de diferencias de balanzas comerciales y de cómo cambia la situación cuando la analizamos en términos físicos frente a términos monetarios, es que nos damos cuenta de que a lo mejor las economías que más exportan manufacturas y tienen situaciones de mayores exportaciones que importaciones, son exportadores netos en términos monetarios, se convierten en muchos casos en importadores netos, como muestra el gráfico que veis. Y este sería un caso, como muchos otros, en los que a lo mejor no se está interpretando en términos de intercambio ecológico desigual, entonces, bueno, también las categorías de países que se utilizan son distintas, a lo mejor puede ser más interesante ver la diferencia entre países de centros, semiperiferia, alta o baja, y periferia, alta o baja, en función de una serie de criterios, que es parte de lo que a mí me interesa investigar o buscar qué elementos podrían diferenciar estas categorías. Y, bueno, siguiendo con esas investigaciones, bueno, pueden encontrarse otros datos de importaciones, quiénes son los importadores netos y exportadores netos, nos encontramos con que, pues, evidentemente, los países europeos y norteamericanos son fundamentalmente los principales importadores netos, eso a pesar de que Canadá, por ejemplo, es un gran exportador de materias primas, pero, sin embargo, sigue generando un alto nivel de consumo. Y, bueno, esto lo podríamos detallar también por tipos de países, países importadores netos, claramente dependientes de la importación de recursos procedentes de otros territorios, con los deterioros que eso puede generar en términos sociales y ecológicos, y la otra parte, la otra cara de la moneda serían aquellos países o algunos ejemplos de aquellos países exportadores netos. También hay toda una variedad de estudios en el mundo, más centrados en países concretos, en particular en el mundo latinoamericano. Y, bueno, en un estudio, un análisis reciente que hemos realizado con Óscar El Pintero y Iván Murra, y también hemos analizado a nivel más específico lo que pueden ser sustancias concretas, como pueden ser el caso de, en regiones concretas, como puede ser el caso de los minerales estratégicos africanos, minerales como el famoso coltán, pero también el cromo, o distintas otras sustancias, como pueden ser los minerales del grupo platino, que forman parte de esos minerales considerados críticos, porque en la medida en que son escasos, están escasamente repartidos, distribuidos por la geografía global, y son esenciales, sin embargo, para nuevas tecnologías que utilizamos hoy en día, desde ordenadores, tan móviles, etc. Y el continente africano, que en términos monetarios no representa, es una parte muy pequeña del comercio internacional, en términos físicos y en particular en algunas sustancias, nos encontramos con qué constituye, tiene algunas de las exportaciones, de las partes más importantes de exportaciones y de reservas. Muchas de estos minerales, el grueso de estas exportaciones, van destinadas a países ricos, cuyas empresas, por otra parte, se han beneficiado de las últimas oleadas de fusiones y adquisiciones, para comprar empresas extractivas en estos países, como decía al inicio de la intervención, aunque también recientemente hemos ido viendo cómo otros países, han ido apareciendo otros agentes, como son estos países, los BRICS, las economías llamadas emergentes, aunque, sin embargo, siguen estando, hay que matizar, que siguen estando a una distancia bastante importante, en términos de nivel de control, o de presencia de poderes extranjeros, en términos económicos, en estos países. Pero, de alguna manera, esto lleva a que, a veces, se discuta de la existencia de un posible comienzo de multipolaridad, o al menos, desde luego, un comienzo de una pugna por recursos que pueda anticipar escenarios relativamente cercanos. Y otra cuestión muy a tener en cuenta, también cuando hablamos de países emergentes, es el hecho de que estos países que están importando crecientemente recursos minerales, etc., no lo están haciendo tanto para su consumo, que también, sino también para la fabricación de productos que van destinados, que siguen yendo destinados, a las principales economías, o a las economías más ricas del mundo. De ahí que las investigaciones empíricas, la última versión, por así decirlo, y ya estoy terminando, lo último que se está analizando es tratar de medir, a través de tablas input-output, donde se ve a qué sectores van dirigidos los distintos materiales extraídos, entre distintos países, a través de bases de datos bastante amplias, cómo se pueden calcular los equivalentes en términos de materias primas que van incorporados en los distintos productos que importamos. Es decir, midiendo ya no solo los flujos de materiales directos, sino también lo que serían los flujos de materiales indirectos. Y, bueno, simplemente un par de gráficos de un par de investigaciones recientes, una de ellas de Pablo Muñoz, con Jordi Roca y otro investigador de Austria, mostraba la diferencia entre los países de la OCDE con alto nivel de densidad de población y bajo nivel de densidad de población entre 1995 y 2005, frente al resto del mundo, es ROW, el Rest of the World, mostrando claramente cómo se amplían todavía más esta polarización entre países netamente exportadores de esos recursos naturales o de ese potencial productivo del que hablaban algunos investigadores y la acaparación o el acaparamiento, perdón, y la compra por parte de las economías más enriquecidas. Y estas diferencias, cuando medimos en términos directos o incorporando los flujos indirectos, pues se pueden dar también circunstancias distintas, como por ejemplo en el caso de Chile es más flagrante, pues en la medida en que se exportan también productos procesados, puede cambiar mucho la contabilidad que hagamos en este sentido. Bueno, y ya para concluir sobre esta cuestión, lo que me gustaría, lo que pretendía aportar también en esta cuestión es que en este curso es el hecho de que resulta esencial tener en cuenta las relaciones económicas internacionales y el papel que juegan en la relación entre sociedad y naturaleza a la hora de valorar la sostenibilidad ecológica o no de una economía. De hecho, cuando discutimos de si hay desacoplamiento o no, lo que tenemos que tener en cuenta son estos indicadores que os he ido mostrando. Si lo que queremos es tener una realidad, o sea, una imagen fehaciente de lo que realmente está ocurriendo y si queremos transitar hacia sociedades que no se sostengan sobre la dominación y el deterioro de territorios y poblaciones más alejados, pues evidentemente estos elementos los tenemos que tener en cuenta. Además, si tenemos en cuenta la existencia de límites que se ha planteado en este curso, pues también cuestiones como el propio desarrollo o el comercio internacional, pues nos damos cuenta de que tienen más bien una dimensión, se parecen más bien a juegos de suma cero que de suma positiva en la que todos ganan, más bien de suma cero en el sentido de que unos ganan y otros pierden, por lo tanto debería en ese ámbito primar más la cooperación que la competencia entre unos territorios y otros y el desarrollo de esta manera también se convierte en un bien posicional, unos lo pueden disfrutar mientras otros no lo puedan disfrutar, de alguna manera. Y me surgían algunas preguntas sobre todo esto que podemos lanzar o discutir después. Por ejemplo, ¿qué escenarios se abren al tener en cuenta estos límites en esta dimensión internacional? ¿Cómo puede ser? ¿Qué horizontes podemos atisbar a medio plazo cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, los picos de recursos o el pico oil? Por ejemplo, ¿esto va a beneficiar a las economías exportadoras? ¿Cómo nos han estado diciendo hasta ahora? ¿O realmente lo que va a generar es incrementar la conflictividad y la rapiña de recursos entre distintos poderes en esos territorios y por lo tanto el incremento de la beligerancia y el poder militar? ¿Cómo pueden cambiar también esos escenarios internacionales con unos precios que no permitan comerciar, no permitan recorrer tantas distancias a los productos que hoy en día intercambiamos? Y también, finalmente, también analizar hasta qué medida podemos unir estos análisis de carácter más ecológico de esta dimensión internacional con otros de carácter más social o de la economía política de tal manera que a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que estos procesos de globalización tal como se han planteado en las últimas décadas y nos lleven a situaciones de deterioro ecológico y social que debemos revertir y en ese sentido podamos encontrar elementos comunes y luchas, poder encontrar una confluencia de luchas que nos permitan atisbar nuevos horizontes y empezar a construir horizontes más ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Muchas gracias. Gracias.